Autonomía plena en torno a las decisiones en materia de seguridad fue el tema central de la reunión privada que sostuvieron algunos gobernadores de Acción Nacional y el Secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño. Ante la preocupación de una posible injerencia de los llamados superdelegados en temas de coordinación y mando de seguridad, los mandatarios estatales emanados PAN comentaron a El Sol de México que existe un compromiso de garantizar la autonomía, y respetó a este que es uno de los temas importantes. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién detalló que Alfonso Durazo les explicó lo que será su plan de pacificación, ya que buscamos entender un poco de lo que se está planeado porque no habíamos tenido una sola reunión después de que ellos den a conocer su plan de seguridad para el país. Domínguez Servién mencionó que los llamados superdelegados o coordinadores estatales no habrán de interferir en temas de seguridad, ya que quien manda y quien tiene el mayor rango jerárquico van a ser los gobernadores de cada entidad federativa, cosa que se agradece. En tanto, Alfonso Durazo indicó que se habrán de eficientar los esfuerzos de las autoridades estatales como de la Federación en materia de seguridad, se afinarán los mecanismos de coordinación con el propósito de lograr los mejores resultados posibles. Durazo Montaño subrayó que la principal demanda de los mandatarios panistas fue mayor coordinación en los mejores términos, y una agenda de prioridades que tenemos que desahogar con el propósito de trabajar el tema de la seguridad en mejores condiciones de carácter jurídico, presupuestal y operativo. Sociedad de Almohadilla Data, policías amenazados y sin armas. Todos los estados van a tener una presencia importante de la Guardia Nacional. Estamos dividiendo el país en 266 regiones e iniciamos el 1 de diciembre con 150 regiones, y en cada una de estas habrá un estado de fuerza determinado y en función de incidencia delictiva, externo. Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California, dijo que en la reunión se puso sobre la mesa la inquietud sobre el papel de los superdelegados en materia de seguridad, y de la que se dejó claro que los gobernadores son los que tienen las decisiones sobre este tema y sobre todo en delinear estrategias. Si tenemos preocupación por los superdelegados, pero el desempeño de ellos estará sujeto a evaluación, y para afectos de las tomas de decisiones de parte del gobierno federal a los resultados que se observen, enfatizó. Los mandatarios de dos estados gobernados por acción nacional habían externado su preocupación sobre una posible injerencia de los coordinadores regionales en temas sensibles, y de decisión como el de la seguridad pública, por lo que habían demandado una reunión con autoridades del entrante gobierno. Al encuentro asistieron los mandatarios de Querétaro, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Nayarit y Durango. Cabe destacar que al término del encuentro los gobernadores se reunieron con el líder nacional del PAN, Marco Cortés, con quien delinearon un pronunciamiento sobre este tema, y otros de los que se abordaron con Alfonso Durazo, mismo que se dará a conocer en días. Políticas superdelegados son una amenaza, Coparmex Sociedad Almohadilla Data, estos son nuestros policías. ¡Suscríbete al canal!